Amor es amor Amor es amor Sabes que voy a morir por ti No te equivoques Yo voy a vivir sin ti Amor es amor La luna floqueó Volcánico amor Tú fuiste mis besos Tú fuiste mi vida Una falsa ilusión Y si tú piensas que voy a llorar por ti No te equivoques Yo voy a vivir sin ti Sin ti Yo voy a vivir Tú me sabes quién soy yo Tú ya te rechazó He decidido otro rumbo Lo nuestro ya se termina Y si tú piensas que voy a llorar por ti No te equivoques No me conoces Y si tú piensas que voy a morir por ti No te equivoques No te equivoques No me conoces No me conoces Y si tú piensas que voy a llorar por ti No te equivoques No me conoces No te equivoques